La gente de los dinos pueblos de Aruba, Kinan, Fordy, Casinos, Libertadores, Cumaná 84, nuestra AVE, partiendo Stekaslan, Pechinan, Planellan, para la gente de los pueblos que están acompañándonos mañana, me quiero hacer una invitación para Kinanan, para el canal 22, solo de pueblo, Radio Top FM, me quiero invitar a la gente de los pueblos para acompañarnos, Mayan, Mayinta, Jesucristo y Mayinta, Kinan, Nuestra Topa, la Casa de Nuestro Libertadores, salida en caravana para nuestra gelosión en la CLEP, junto con la marcha, junto con el líder de nuestro partido, el Vilipe Evercruz, junto con el listo victorioso, con lo culminado de los pueblos, hace uso de sus derechos sagrados, para un electoral, 22 de septiembre, para no fundar los pueblos, votar juntos para el cambio, y sin miedo, para sobrar, Aruba merece mejor, los pueblos merece mejor, los Yunan merece mejor, los nietos merece mejor, la vibración que vota sin ti, de momento aquí está energía de cambio, energía de esperanza, energía de ilusión de los pueblos, angelando el cambio, con lo que me servían, para provecho de los pueblos. Últimos ocho años, aquí en Osahueta, un grupito enriqueceran al mes, empobreciendo el entero de los pueblos, bueno, el día ahí está casi en la final, faltan siete, si manso más, por tortura de la AFP, de castigo y corrupción, y medidas contra los pueblos, llegan a su fin. Un día con el 22 de septiembre, fue victoria del único partido de los pueblos, con el movimiento electoral del pueblo, los pueblos lo salgan a, y un era nuevo de progreso, desarrollo, beneficio, bienestar, para todos los pueblos, para un hitur sin distinción, finalmente lo comienza. Un día con los pueblos lo elegí, un gobierno de pueblo, un gobierno para pueblo, y un gobierno con lo gobernar del pueblo. Un día con los buenos días ministros, para invitar a un cuta bisibachi, dashi, sin tener iban a su libre a sorda y ciego, y sin sentimiento, para dolor de los pueblos, no, un gobierno con ministros para invitar a un culo de entre pueblos, gobernar del pueblo, ayuda al pueblo, apoya al pueblo, excepto va a este gobierno nuevo de MAP, para cual no está pidiendo a los pueblos, no solamente el mandato, sino el mandato absoluto, para así no nos logra la victoria, con mayoría absoluta, para así el gobierno nuevo de MAP, que un mandato claro de los pueblos, para ayudar a los pueblos de una forma contundente.